Y en respuesta a sus solicitudes, el licenciado Carlos Juan Bels se refiere hoy a el duelo. Podemos considerar que el duelo es cualquier tipo de pérdida, no es solo referente a un ser querido o un familiar. Estas pérdidas son por pérdidas laborales, por separaciones, pérdidas de amigos, pérdida de la relación, de amistad, no tiene por qué ser la pérdida de la persona. Pero en este caso haremos hincapié cuando se produce el duelo de un ser querido. ¿Qué pasa acá? Nosotros somos seres sociales, nos relacionamos, nos desarrollamos gracias al vínculo con otras personas. Si la pérdida es radical, como en el caso de la muerte de una persona, el ser, el individuo le afecta en todo, en lo cognitivo, en lo social, en lo emocional, en todas las áreas de su vida. Es un proceso que todos en algún momento de nuestra vida, lamentablemente, lo tenemos que afrontar y hay más duelos en la vida de los que uno se imagina. Cada cambio, cada nueva etapa que comenzamos en nuestra vida trae un duelo aparejado. Lo bueno es poderlo elaborar correctamente y que el mismo no se vuelva patológico. Son muchos los factores que influyen en un duelo, como ser la relación que teníamos con el familiar, el tipo de vínculo, la edad de la persona, el motivo por el cual falleció. Ahora, actualmente, con la pandemia de COVID, se está presentando el tema de que no nos dejan despedir y hacer los rituales religiosos a los que estábamos acostumbrados, como el velorio o el entierro. Si el familiar o el ser querido fallece a causa del COVID, no lo podemos ver. Entonces, las despedidas se tornan un poco más complicadas porque la persona no termina de hacer el ciclo, no se despide. Y nos ha pasado en consulta de muchas personas que le viene afectando esta situación. Bueno, nos despedimos y, como siempre, les agradecemos si nos envían consultas o nos piden algún tema de los cuales quieran saber un poco más. Y estamos a las órdenes.